Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La despedida de Lionel Messi, aparte de rompernos los corazones y hacernos llorar a todos los culés o la mayoría, yo incluido, he llorado viendo a Leo Messi llorar en su última rueda de prensa despidiéndose de todos los aficionados, ha dejado varios titulares. El primero, que ha rebajado su sueldo al 50% y si es posible hubiera rebajado más incluso esos 50%. El segundo, que no tiene nada hecho ni firmado con ningún equipo de Europa. Y el tercero, es el dardo que lanzó claramente a Jan Laporta. Messi ha asinuado claramente que nuestro presi no ha hecho todo para que Messi pueda quedarse en el club de sus amores, nuestro amado fútbol club Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Giro histórico al caso Messi. Un medio deportivo muy importante acaba de informar que va a haber una denuncia al posible contrato de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. El culebrón Messi, su salida del Barcelona y su próximo destino, tiene un nuevo capítulo. Se ha interpuesto una queja ante la Comisión Europea para que el posible contrato que Leo pueda firmar con el Paris Saint-Germain no se lleve a cabo. Y se basan en hechos económicos. Los ratios del PSG, en términos de fair play financiero, son peores que los del FC Barcelona en la temporada 2019-2020. Y el mismo medio Bahamas asegura que si Lionel Messi finalmente no firma por el Paris Saint-Germain puede dar paso atrás y renovar por el Barcelona rebajando aún su sueldo al 70%. Me parece una noticia histórica que jamás hemos visto antes en la historia del fútbol. Ojalá tenga éxito esa denuncia contra el PSG y ojalá también se paraliza ese contrato de Lionel Messi con el club parisino para que dé marcha atrás y firmar su renovación con el FC Barcelona. Y así también acabar de una vez por todas con esos clubes-estado que están matando al fútbol. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto. En mi próximo vídeo. Adiós Jó